Y mire, lo platicaba yo con Rodrigo Pacheco, no es momento de confrontación, a mí me parece desafortunada las declaraciones de Claudia Sheinbaum al respecto de las empresas que corran a empleados y que no se van a poder volver a establecer, etc. Lo digo muy claramente, lo digo en el ánimo más propositivo, creo que es momento de construir, y lo he dicho de una forma a lo mejor sarcástica, ¿no? La teoría del chicharrón en salsa verde es que si no hay chicharrón no puede haber chicharrón en salsa verde, si no hay empresarios no hay empleos y si no hay empleos no haya nadie que apoyar, punto final. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, es una cadena finalmente, es un círculo virtuoso y creo que debemos de ponernos de acuerdo todos. Y además de todo, pues bueno, ¿qué es lo que pueden decir los empresarios en este momento? Pues bueno, Claudia Sheinbaum podrá decir lo que quiera, pero yo tengo también el derecho que establece la ley, si lleno ciertos requisitos tendré la licencia que me permite, la licencia de construcción, la licencia de funcionamiento, etc. Y si no, me iré al amparo. No se trata de eso, estamos en un momento en donde la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, acaba de decir que se perdieron más de 346 mil empleos en un periodo de un mes. Yo creo que es periodo de política, de certeza, de acciones conjuntas y de ponernos de acuerdo. Precisamente por eso vamos a platicar con Jesús Padilla Centeno, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, al respecto de este tema. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludo a tu audiencia. Igualmente un saludo también para ti, Jesús. Pues bueno, lo que acabamos de decir, me parece que es momento de ponernos de acuerdo, no de andarnos peleando, ni de amenazas, ni de mucho menos. El empleado depende de alguien, alguien le tiene que pagar su salario y esos son los empresarios. Así es, me parece que lo has escrito con mucha claridad. El pronunciamiento que venimos haciendo precisamente pugna por un acuerdo y diálogo constructivo para salvaguardar el empleo y evidentemente el ingreso a las familias. No es que tengamos dos opas, solamente tenemos una. Hay que trabajar unidos, tenemos un gran desafío enfrente como nunca lo ha vivido la humanidad y tenemos que trabajar con altura de miras. Hay que atemperar los ánimos, no son tiempos de confrontación, hay que establecer una ruta de comunicación que permita obtener los mejores resultados porque el reto es mayúsculo. Jesús, ustedes han declarado con mucha propiedad que uno de los grandes retos, el primero y el más importante, salvar el mayor número de vidas que se pueda, pero también hay que salvar el mayor número de empleos que se pueda porque lo que viene después tampoco es fácil y además de todo en un contexto de una economía mundial que va a estar muy deprimida. Sí, yo creo que esto va a dejar huella en la historia de la humanidad. La segunda y la primera guerra mundial dejó algunos ganadores y algunos perdedores. En esta ocasión el mundo está perdiendo. Nosotros estamos promoviendo definitivamente que lo más importante es la salud de las personas. Evidentemente también tenemos que asegurar el empleo, que la gente no pierda empleo, que siga teniendo la oportunidad de un ingreso que le permita sacar adelante sus gastos, pero como bien lo señalas, tiene que haber la posibilidad de que la empresa viva, de que la empresa no muera porque es la generadora de estas oportunidades y de esta manera podemos alcanzar el cuidado de la economía familiar. Tiene que haber un ingreso para las familias que les permitan enfrentar el reto futuro. Tenemos que evitar que se pierda liquidez, que esta liquidez se convierta en insolvencia y posible quiebras de muchas mitinas. Además, Jesús, otra de las cosas. Se trata de, creo, que se pueda tener un ambiente de confianza, de solidaridad, de ganas, de certeza, para que los empresarios digan, bueno, vamos a echarle, vamos para adelante. Cuando estamos en un momento de estos, hay muchos empresarios que dicen, yo estoy dispuesto, pero si te encuentras con este ambiente, pues muchos tendrían miedo y es lógico de invertir, ¿no?, de pedir créditos, de poner en riesgo su patrimonio. Sí, yo creo que esa no es la ruta adecuada. La inversión privada es fundamental para el crecimiento de la ciudad y del país. No podemos intentar politizar la epidemia y tampoco confrontarnos más. Es un hecho que el nombre de este esfuerzo se llama Solidaridad y Cooperación entre Todos y que tenemos que seguir trabajando para preservar el empleo, para mantener la actividad económica y asegurar que la economía en nuestra capital no se vaya a caer en los futuros meses y, desde luego, así mismo la del país. Jesús, además de todo, yo supongo que los empresarios de la capital, los empresarios también de todo el país, pues deben de tener muy claro que no quieren correr absolutamente a nadie, ¿no?, que están entendiendo por lo que estamos pasando y que, además de todo, por supuesto, pues saben que todo el mundo se le está viendo negras y no creo que sean como el villano reventón que estén sentados ahí en el escritorio a ver cuántos corro el día de hoy, ¿no? No, el empresario es un personaje que sacrifica a la familia, a sus recursos, es alguien que se endeuda, que toma créditos bancarios, que tiene siempre el compromiso de pagar la nómina, de pagar los impuestos, la seguridad social. No es tan fácil la tarea de emprendedor y de empresario. Me parece que debemos de quitar aquella confrontación innecesaria de una lucha indebida entre los empresarios, los emprendedores y quienes tenemos la oportunidad de trabajar en algunas de las empresas. Debemos de pensar en un México con futuro. Esta crisis tiene que sacar lo mejor de todos los mexicanos y para ello tenemos que trabajar unidos. Se necesita, evidentemente, apoyar a las misiles, proteger el empleo y asegurar la ruta siguiente en términos del diálogo y las posibilidades de construir alternativas que permitan a las microempresas fundamentalmente sobrevivir a esto que tú ya has señalado, será muy complicado por el mes de abril, el mes de mayo, no sabemos si se va a ir hasta junio, pero es evidente que muchas empresas no van a sobrevivir a esta embestida de salud. ¿Ves viable después de este anuncio? ¿Ha habido algún acercamiento de la Coparmex, de algún grupo de empresarios con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno? ¿Lo van a buscar? ¿Cuál será la ruta al respecto, Jesús? Nosotros, desde que llegó la jefa de gobierno, hemos mantenido un diálogo fluido con ella, con su secretario de Economía, con la secretaria del Trabajo. Hemos planteado nuestras inquietudes, particularmente ante el pronunciamiento que hizo. Ella ya aclaró cuál fue la naturaleza de ese señalamiento. No necesitamos abundar más. Empezando la semana, hemos sido convocados para plantear la posibilidad de que hay un conjunto de beneficios para todas las mutinas que tenemos nosotros en la capital del país y que tiene que ver con un conjunto de sanciones de diversos tipos que ya están funcionando en prácticamente otros estados de la República y que es importante que puedan transitar también en la capital del país. Hay que tratar de tener una condición que asegure que el empleo se va a poder mantener y para ello, como bien lo ha señalado, pues tiene que haber empresa. Pues Jesús Padilla, presidente de Coparmex en la Ciudad de México, vamos a estar muy pendientes de que esto se resuelva de la mejor manera, por supuesto, invitando a que podamos ser todos propositivos y a que hagamos de esto una oportunidad para la cohesión social y para salir todos adelante fortalecidos. Gracias, Jesús Padilla. En posibilidad, muchísimas gracias. Hay que trabajar. Gracias, Jesús Padilla. Centeno, el presidente de la Coparmex de la Ciudad de México. Centeno, el presidente de la Ciudad de México. Gracias, Jesús Padilla.